Según la Organización Mundial de la Salud, el humo del cigarrillo contiene alrededor de 4.000 compuestos tóxicos, de los cuales 60 son cancerígenos para los humanos. Además, los llamados fumadores pasivos que reciben el humo están en riesgo tanto como los propios fumadores. Por estas razones y como un compromiso con el mutuo cuidado, la universidad es desde ahora un espacio libre de humo de cigarrillo. Desde la Dirección de Desarrollo Humano, Bienestar Universitario, desde hace varios años venimos hablando de la cultura del mutuo cuidado. Este es un ejemplo más en EAFID, de cómo practicamos la cultura del mutuo cuidado, haciendo de EAFID una zona libre de humo, pero donde se va tendrán unas zonas aptas para fumadores. Una zona libre de humo es una zona en la cual no se fuma ni cigarrillo ni tabaco, para que, como dice el nombre, no esté contaminada con humo. El propósito entonces en EAFID es convertirnos, o más que el propósito diríamos que fue un propósito que ahora es una realidad y es una decisión institucional, que EAFID sea una zona libre de humo. Una mejor circulación de la sangre, dientes, encía y piel más sanos, menos riesgos para los niños de la familia y disfrutar de la compañía de los demás son algunos de los beneficios que trae, con el tiempo, dejar de fumar, tanto para las personas fumadoras como para la comunidad a la que pertenecen. Disminución de las cifras de presión arterial, mejoramiento de las condiciones respiratorias, disminución de los episodios infecciosos respiratorios. Igualmente, se va a ver beneficiadas las relaciones interpersonales, porque en la medida en que, digamos, nuestro aliento cuando hablamos con las personas, como también el olor de la transpiración sea mucho más natural, pues las personas lo van a notar y van a ser gratos. Invito desde la parte de medicina preventiva y del trabajo de la universidad para que acepten esta invitación de declarar la universidad como un espacio libre de humo, no como un atropello a sus libertades individuales, sino como una oportunidad de reflexionar frente a este hábito que ustedes tienen. ¡Gracias!